Pam 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 Si nos corremos con feca, vamos pa' la mesa pero con la BNK. Con el botello rompemos la discoteca, que hasta a las mujeres se les explota la teta. Tamela, tamela, tamela mami, tamela. Tamela, tamela, tamela mami, tamela. Mela, mela, melani, muevese culani. Mela, mela, melani, muevese culani. Traca, 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 traca. Y ella lo bate, 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 bate que te desbarate... Con un traque tracé, con un ragge raque. Como si fueras karate, ella te deja bien tirado en el combate. Ella tiene la llave, ella tiene la clave. Yo le doy pan, pan. Ella me pide pan, pan. Y yo le doy pam, pam. Ella me pide pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Twerking Twerking Si yo le doy Si yo le doy Se preparan Las mujeres se ponen de espalda Colteo 3, 2, 1 Twerking Chupoñer Y yo le doy Pam Pam Ella me pide Pam Pam Y yo le doy Pam Pam Ella me pide Pam 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 ... si yo le doy pam 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 pam... si yo le doy este es jony hermanito twerking el mac que compone producer twerkim 2233 ya tu sabes como es Y es que las mujeres se alborotan con el pam 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 Y yo le doy pam pam Ella me pide pam pam Y yo le doy pam pam Ella me pide pam 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 pam